Si sufres de gastritis, estos consejos son para ti. Evita el consumo de alcohol, reduce el consumo de sal y condimentos picantes en tus comidas. Evita pasar largas horas sin comer y evita las comidas con gran volumen. Escoge pescado o carnes blancas y magras. Consume cereales fáciles de digerir. En los días o momentos que nuestros síntomas de gastritis se agudizan, lo recomendable es no consumir alimentos con alto contenido de fibra, como las legumbres o granos enteros, alimentos integrales, que pueden ocasionar más distensión y dolor. Para facilitar el trabajo digestivo y además reducir los síntomas de gastritis, se recomiendan cereales refinados como el arroz blanco o la pasta tradicional, acompañada de proteínas magras y vegetales. Elige vegetales cocidos. Opta por la cocción al vapor de la mayoría de los vegetales. Y por último, evita los alimentos fritos. Diós. 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 ¡Gracias!